Let the drama kick It's the funk, funky, fresh Funk, funky, fresh Funk, funky, fresh The funk, funky, fresh Yes One more time, the mastermind with the mic The funky fat James junto a little wise guy Venezuelan lyrical brothers, wild rhymes A.K.A. Wonderful Kids de Maracay Give me the L-I-L-S-U-P-A The Mr. P-E-L-L-A-H We don't need a repeat it because you know the name is The F-U-N-K-Y, fresh We be the illest, microphone killers The incredible bulletproof text beaters Undefeated champs, boom, bat, beat, leaguers Undeniable truth, cool rap beaters No pares, hit it, don't stop, get it, get it Stop beefing and respect the realest Si no riman como los dos que más escriben No pueden competir con los tigres del Caribe Si quieren ver rapeando es mejor No, esperen que te lo cuenten, empezó la función Con tu fresco, el gordo, pesado como grúa Los sapos lo están mamando pero esta mierda continúa Y con razón lo quieren mamá Porque yo tengo el flow que no tienen jamás Y le sale imitar o criticar, pero que va, di la mitad Porque mi rap es tan explosivo como el Big Bang Tu no la clavas, yo soy como Wilkins Tu novia te ama pero yo soy su gordo kinky Es simple, le gustan los fat boys Make some noise, ya saben quien soy Brinquen, salten, esto es punto aparte Mi mierda es arte, no soy del montón Brinquen, salten, esto es punto aparte Mi mierda es arte, así que prende un blunt Ups, perdón, we did it again O me hago rico o me muero como 50 cent Pero no estoy aquí por followers, ni streaming, ni play Yo estoy chambeando pa' forjar un patrimonio pa' yeng Once again, little bomba, clack attack We blowing out this path, ready or not We won't stop, now we're still on the top Tiene que refertar a tu papá Brinquen, salten, esto es punto aparte Mi mierda es arte, no soy del montón Brinquen, salten, esto es punto aparte Mi mierda es arte, así que prende un blunt Brinquen, salten, esto es punto aparte Mi mierda es arte, no soy del montón Brinquen, salten, esto es punto aparte Mi mierda es arte, así que prende un blunt Jajaja, ven a chico, ven de pa' acá La huevo de huevo de rojoda Mi sumar de van de rojoda Mi sumar de la casa de huevo de hoy Va, 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 va La huevo de rojo Gracias.